julian hill revela su testimonio de cáncer de piel luego de que julian hill alzó la voz por los hombres que viven alguna situación de abuso como el caso de johnny deep el actor originario de argentina reveló que hace un año fue diagnosticado con cáncer de piel a través de un vídeo publicado en su cuento oficial de facebook el también modelo compartió su testimonio para concientizar en torno al exceso del sol y es que julian reconoció que cuando vivía en puerto rico abusaba de los rayos del sol y usaba productos dañinos para broncearse motivo por el cual se le desarrolló la enfermedad lejos de victimizarse el actor de telenovelas como por amar sin ley sueños de amor y hasta el fin del mundo rompió el silencio para pedirle a sus fans que se cuiden y cuiden a los suyos ya que nadie está exento del cáncer ahora julian hill acude a revisiones cada seis meses y sin pena alguna reveló que esta situación es la causante de la cicatriz que lleva en el pecho pues muchos seguidores lo cuestionaban con este tema